Y en representación de la Selección de Bomberos, en estos momentos, lo reciben. Las gestiones que ha venido haciendo el Intendente Sebastián Salazar, conjuntamente con el legislador Alvaracín, conjuntamente con otros legisladores, hoy hemos venido a cumplir como legislatura de la provincia, con nuestra palabra empeñada, como es el hecho de entregar esta autobomba para ponerla al servicio del Cuerpo de Bomberos de Bellavita. Y sumado al equipo que ya tienen los bomberos voluntarios de Bellavita, porque es un cuerpo que ha venido trabajando en poco tiempo, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y fundamentalmente con mucha solidaridad. Palabras de agradecimiento hacia el Vicegobernador, hacia todo ese cuerpo de amo legislativo, a las gestiones acá del legislador Raúl Alvaracín. La verdad que hoy es un día de mucha alegría para la ciudad, para el cuartel acá, para el jefe que nos está acompañando, para todos los bomberos de la ciudad de Bellavita. Lo vuelvo a repetir, tengo palabras de agradecimiento hacia el Vicegobernador, hacia los señores legisladores. La verdad que es una autobomba multifunción, porque también puede trabajar inundaciones. Realmente un agradecimiento especial por esta gestión excelente, para colaborarnos, para poder llegar a cumplir con todas las funciones. Y una decisión de política institucional del poder legislativo, en la búsqueda de ayudar a los que ayudan, de socorrer a los que socorren, para que los bomberos voluntarios, en este caso de la ciudad de Bellavita, puedan crecer institucionalmente. La legislatura que está trabajando fuertemente, no solo con los bomberos voluntarios de Bellavita, sino a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Tucumán. Y en ese sentido le agradecemos a Osvaldo Jaldo, que se puso al servicio de esta organización de bomberos. La legislatura de Tucumán, con todos los bloques políticos que la integran, sin distinción de bandería política, ha tomado esta gran decisión de invertir parte de su presupuesto, en ayudar a capacitar y a equipar los diferentes cuerpos de bomberos, cuarteles de bomberos de la provincia. Y si Dios quiere, hasta fin de año vamos a llegar a todos los lugares, con las respuestas concretas que ya nos vienen planteando. Muy contento de estar en la tierra de don Fernando Pedro Riera, muy contento que el Intendente Sebastián nos haya recibido con el afecto, el cariño y el respeto que siempre lo hace, igualmente que los señores concejales que hoy nos están acompañando.